A ver, inicia un nuevo año, ¿cómo está la liga de tecondo para este año y las competiciones que tienen para este año? Bueno, te cuento que ya iniciamos entrenamientos con parte de la selección que se está preparando para los Juegos Nacionales. Precisamente ayer tuvimos una reunión con el jefe de deportes Adela Costa y bueno, todo pinta muy bien, ¿no? Estamos pendientes de una reunión con el gobernador para ver en qué forma se impulsa más el deporte, no solo el tecondo, sino todos los deportes que van a Juegos Nacionales y hemos comenzado bien. Después de un receso largo ahora en diciembre, pues nos preparamos nuevamente a tomar nuevos aires y los pelados saben el compromiso que tienen para los Juegos Nacionales. Oscar Muñoz, ¿cómo se encuentra? Oscar Muñoz terminó el año muy bien, quedó medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ahorita mismo es selección nacional, tenemos que viajar a Bogotá a un chequeo para clasificar para los Juegos Panamericanos. Una vez se clasifique para ir a la clasificación a Juegos Panamericanos, pues ya entraría en Selección Colombia. De eso tenemos tres pelados que piensan ir a la clasificación, ya con eso serían, si ganamos esa clasificación serían tres en Selección Nacional de Valladolid, de ocho deportistas, tres. Precisamente tenemos un buen elemento en Oscar Muñoz, un buen representante de este deporte, pero ¿cómo está creciendo este deporte en otros lugares del César? Desafortunadamente para el tecón es un deporte que no se puede sacar a los deportistas de los colegios, porque se necesita tener un entrenador constante en el lugar del municipio, en el municipio. No es como el fútbol o el voleibol o el baloncesto, que va uno a los colegios y ya hay pelados que han entrenado ese deporte. En esto se necesita un entrenador constante y eso es lo que en estos momentos precisamente hemos hecho gestiones con algunos alcaldes, pero no tienen la voluntad, no se les ve las ganas de apoyar. Estamos en esa frega, vamos a La Jaua, que creo que es uno de los alcaldes que está bastante interesado en tener un entrenador de tecón allá. Tenemos tecón solamente en el municipio de Bosconia y aspiramos este año a extendernos un poco más, ojalá con el apoyo de los alcaldes municipales, que es pieza fundamental para esto. ¿El apoyo de la gobernación cómo ha sido para estos eventos? Bueno, te cuento que en el 2014 el apoyo fue total y aprovecho la oportunidad para felicitar al gobernador porque realmente ha sido uno de los gobernadores que más nos ha apoyado. Es un gobernador joven y sabe lo que es el deporte, lo que representa el deporte. Estamos seguros que este año 2015 va a seguir con el apoyo, así como nos ha venido haciendo, en todos los deportes porque la muestra es que todos los deportes se sienten contentos por lo que ha hecho el gobernador y en especial el tecón nos ha apoyado con gran cantidad de dinero, que es lo que nos interesa y hemos hecho una buena gestión correspondiéndole al dinero que ha invertido en nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.